teatro, porque tenemos que venir a verlo. Sí, tenéis que venir porque vais a divertir y a pasarlo también emocionalmente muy bien. O sea, que es ese tipo de comedia que a mí me gusta mucho hacer, que es la alta comedia, que es esa en que se hace reír, pero no haciendo tonterías, se hace reír por la situación que ocurre entre los cuatro personajes, que son divinos los cuatro, y está muy bien escrita a la función, porque haces reír, pero luego hay momentos en que te sujetas hacia la emoción, ¿no? A mí me gusta mucho hacer este tipo de comedia, y está efectivamente porque tengo unos compañeros maravillosos, Jesús Cisneros, que es empresario conmigo, somos los dos los productores de la función, y bueno, y Juan Jesús Valverde y Ana Escribano. ¿Cómo es trabajar con Ana Escribano? Mira, yo voy a aclarar una cosa. Carlos y yo, cuando nos separamos, nos empezamos a llevar de maravilla. Sí, sí, éramos los mejores amigos del mundo en cuanto dejamos de convivir. Era la convivencia lo que no funcionaba. Entonces, al final, su última mujer era Ana, y yo tengo fotografías de ella y de la niña, de Paula. Tengo fotos con Carlos. Todos. O sea, estamos todos, toda la familia. Porque a pesar de la diferencia de edad, los hermanos han tenido convivencia, han tenido relación. Sí, 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 han tenido. A pesar de eso, de la diferencia de edad, pero están todos encantados con la niña, porque es divina. Y yo también. Se te nota al hablar de ella. ¿A que sí? Bueno, pues habéis estado girando. ¿Cómo es mantener esta energía? ¿Cómo aguantas el tipo para hacer tantas funciones? Yo lo aguanto porque, por lo mucho que me cuida Jesús Cisneros, es increíble que no tengo ningún problema, que no me entero de nada, de que no se hace nada que me pueda molestar, sino todo lo contrario, estar pendiente hasta del café que quiero tomar. ¿Qué significa para ti llegar ahora con esta obra que tú produces a este teatro que es de la familia? Ya estuve con Leonor de Aquitania, pero ahora que está todo mucho más estupendamente hecho y están todos estupendamente claros, está clarísimo todo, pues vengo con mucha emoción al Teatro de los Niños. Ellos han cumplido lo que toda mi familia deseaba, que era tener un teatro. Mi abuela era una primerísima actriz de teatro en Valenciano, Amparo Piquer, familia de Doña Concha Piquer. Y bueno, pues ellos todos hubieran querido. Mi padre siempre me decía, don Ismael Merlo, me decía siempre, ay madre, si lo que tenemos es que tener un teatro. Pero no lo hemos conseguido nadie hasta que han llegado mis hijos con su mentalidad maravillosa y lo han conseguido y yo estoy muy feliz. A la cuarta va la vencida, cuarta generación decías antes. Sí, cuarta. Los niños son cuarta generación. Fíjate los buenos actores que son Amparo y Luis y lo buen productor que es Pedro. ¿Y con ellos? Yo no sé si has actuado en escena todos juntos en alguna ocasión y si no, si te hubiera gustado, ¿te gustaría? He trabajado con Amparo y he trabajado con Luis, pero los tres juntos no. Es muy difícil encontrar un texto para los tres, pero siempre, a lo mejor hay alguien que lo quiere escribir. Oye, a lo mejor alguno de ellos se anima. Sí, Luis escribe muy bien. Si se anima sería estupendo. A ver si se anima, porque yo no se lo he dicho, pero me estoy dando cuenta de que me lo preguntan, con lo cual sería un éxito. Seguro. María Luisa, te vemos muy bien, te vemos estupenda. ¿Cuál es el secreto para mantenerte así? Yo te lo cuento. Mira, yo hace 20 años apagué el cigarro que tenía. Nunca he bebido. Hice mucho ejercicio toda mi vida y ahora lo que hago es muy divertido, porque me levanto por la mañana, hago meditación, que para mí es muy importante, hago la meditación y después pongo a Ricky Martin y bailo, bailo. A Luis Miguel también, a todos, a todos ellos los veo en YouTube y me pongo a bailar, porque he bailado muy bien, entonces lo hago, sigo yo a Ricky estupendamente. Después ya empiezo a tranquilizarme, me pongo a leer, leo como una hora y luego comer como muy sano también. Pero muy sano no porque lo busque, porque me gusta. La maravilla es que me gusta eso. Entonces, bueno, estoy contenta. Y sobre todo es que estoy de muy buen humor y eso es importante. Siempre ha sido así. Siempre ha sido muy positiva. Sí, es verdad que sí. He sido muy positiva y lo sigo siendo y me encanta. El universo me ha mandado el positivismo para ser feliz. Usted tiene una carrera larguísima. ¿Hay algo que no haya hecho que le gustaría hacer? ¿Ese proyecto que no ha llegado y que está pendiente? No. Yo he hecho cantidad de cosas y lo que me volvía loca era que quería hacer un monólogo. Lo hice con Leonor de Aquitania. Fue un éxito en todas partes y todo lo que hago me enamoro de ello. Y me encuentro muy bien y me cuento que estoy estupenda. Es que hay que contarse que uno está estupendo desde que te levantas. La obra se llama Mentiras inteligentes. En vuestro caso, en vuestro matrimonio, ¿había mentiras inteligentes, mentiras de Carlos, mentiras tú hacia Carlos? Había unas mentiras horrorosas. Por ambos lados era como ser sincero. Él empezó, él y yo le seguí, porque claro, no iba a ser menos que él. Era muy feminista. Dije, ¿qué tú haces esto? Pues ahora yo también. Y bueno, cuando nos separamos ya se acabaron los problemas. Ya nos empezamos a querer muchísimo. Hoy tenemos que darle unas palabras de ánimo a la familia de Carmen Sevilla. La pena de Carmen Sevilla. Uy, me ha dado una pena horrorosa. Y bueno, pues su hijo ha decidido que no vaya a nadie. Bueno, pues él puede hacer lo que quiera, ¿no? Y yo le envío muchos besos a él y a ella le digo que hola. Pues sí, porque de verdad que es maravillosa. Yo hice con ella cosas, o sea, y su comportamiento era maravilloso. Maravilloso, maravilloso el comportamiento con los compañeros y con todo el mundo. Era estupenda. ¿Te hubiera gustado que hubiera habido una capilla para despedirla? Bueno, yo no iba a ir a la capilla, yo no voy a las capillas. Ya no me gusta saber. Yo me quedo en mi casa mandándoles luz y amor, pero no se me ha visto ninguna capilla. No voy. ¿Algo más queremos preguntarle? Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Es que venga mucha gente al teatro. Además, en verano, fresquito, ¿verdad? Sí, sí, van a estar sentaditos y con mucho fresquito. No hay mejor plan además para irse y fresquito.